Dios con Nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos Lácteos Los Colonos Lácteos Los Colonos Lácteos Los Colonos Venzó, Cristo venzó Venzó al Diablo en la Cruz Venzó, Cristo venzó Venzó a toda potestad Él es Jesús, Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él es la luz, Él es camino, la vida y la verdad Venzó, Cristo venzó Venzó al Diablo en la Cruz Venzó, Cristo venzó Venzó, a toda potestad Vamos a declarar la victoria de Cristo sobre el maligno Venzó, Cristo venzó Venzó, Cristo venzó Venzó, Cristo venzó Venzó al Diablo en la Cruz Venzó, Cristo venzó Venzó, Cristo venzó Venzó a toda potestad Venzó Venzó Venzó, venzó Venzó la canción que estábamos disfrutando ya al inicio de nuestro encuentro aquí en Dios con Nosotros Muy buenas noches mis amigos Bienvenidos a otra cita más A este programa denominado Dios con Nosotros De una manera bastante interesante e innovadora La forma en que hemos empezado Alfredo Así es, mira a los jóvenes paraguayos les gusta el teatro Y me alegra ver que la juventud eclesial vuelve a explotar este recurso tan importante de la proclamación teatral Dios con Nosotros y aquí también ya se encuentra al lado nuestro para compartir el programa En la noche de Red Guaraní, el canal de la familia, el Pastor Santiago Malornado ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo estás? Buenas noches Darío, una noche muy especial ¿Verdad? Donde se recuerda Halloween y otras cosas más Con estos jóvenes que magistralmente nos demostraron que Jesús, el que venció la muerte Y el único que vino de la muerte Todos los otros líderes quedaron en la tumba Jesucristo, el único que vino de la tumba a contarnos y a darnos vida y vida en abundancia No solamente hay creatividad en la expresión, en la participación Sino que también hay creatividad en el trabajo artístico Y eso me gustaría aquí con una de las cámaras que podamos captar esa instantánea De las personas y el maquillaje también Si podemos hacer un primer plano, si se puede hablar de eso Bien cercano al rostro de esta gente A ver cómo se han maquillado, cómo se han preparado Bastante, mucha buena creatividad en todo esto Ahí vemos el rostro de esta joven Esa mirada también bastante buena Ahí había el amigo Drácula Que representa muy serio, nos lo vamos a hacer reír Bueno, y aquí a la... ¿Qué es esta? ¿Sería la druida? La bruja, ¿verdad? Que es parte de lo que es Halloween Bueno, nuestros actores preparándose bastante bien, Alfredo Bueno, así es, aunque todo el tema de Halloween Es una mezcla entre burro rey y brujería Y hay que tener eso bien en cuenta Y tampoco es algo típico paraguayo Pero nos viene al Paraguay de su variante más fea Que es la de realmente invocar espíritus Y realmente buscar contacto con los muertos Y con los poderes del mal Que es una cosa sumamente peligrosa Donde hay tradiciones donde es bastante ingenuo Pero lo que me cuentan los pastores Y los que saben Es que en Paraguay la variante que acá se importa Es bastante destructiva Muy bien, en la parte del drama Voy a hacer honor al presentarlos Lorena Lefimil, Liliana Medina, Cristian Verdoi Y Moisés Peña Hicieron parte justamente de lo que ha sido La presentación de este drama Muchísimas gracias amigos por la presentación Gracias por habernos acompañado En la parte musical está Fabián Peña En la... Bueno, va a ser parte de los panelistas también Como la primera voz Giselle Román Y con músicos invitados del IBA En la participación En la... Esta es primera guitarra, ¿verdad? Está Fernando Miranda En la parte de la batería está Fabiani González Y ahí está Marcos Reversat en el bajo En el teclado A ver si me acompañas con tu nombre Giselle Caballero Giselle Caballero Muy bien, gracias por acompañarnos Vamos a presentarle mis amigos rápidamente A nuestros panelistas invitados Son ellos Marco Rodríguez Marco, buenas noches, bienvenido Buenas noches Darío Al doctor Neufeld Al pastor Santiago Y bueno, vamos a tratar de echar un poco de claridad A este oscuro tema, ¿no? Oscuro tema y oscuro festejo también Reijar González ¿Cómo estás Reijar? Buenas noches, bienvenido Muy buenas noches Darío Es un gusto volver a compartir con ustedes Estamos muy contentos de poder estar otra vez aquí También está con nosotros Giselle Román Que forma parte de los panelistas Giselle, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches Un gusto estar acá nuevamente Y también está ahí en la parte musical Como también como panelista Fabián Peña Fabián, buenas noches, bienvenido Buenas noches, doctor Es un gusto compartir con ustedes Y agradezco aquí al grupo de música Que viene a complacernos con las alabanzas a nuestro Dios ¿Qué les inspiró para hacer un poco de este drama En este caso, Marcos? Es que queremos, sobre todo, dar a conocer que desde una forma, de una perspectiva, vamos a decir, un poco siniestra Podemos sacar algo positivo, ¿verdad? Los cristianos podemos también mostrar que se puede alcanzar a esa gente que a lo mejor no conoce a Cristo Conoce la parte espiritual pero del lado oscuro, ¿verdad? Entonces, inspirados en eso, queremos mostrar lo que Halloween hace, ¿verdad? Y queremos traducir también a nuestros tiempos lo que tiene como consecuencia en una vida espiritual Para aclarar un poco, Reijar, ¿es importante que la iglesia evangélica también festeje Halloween? Los jóvenes también, ya que es toda una moda Toda una moda comercial, por decir así La verdad que no es importante el festejar Pero es una corriente que tiene el mundo Y como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9 Que con los judíos, se hizo judío, con los gentiles, gentiles Entonces, esta también es una buena forma para ganar más personas para el Señor ¿Cómo sería eso? ¿Festejando, preparando un programa, un drama como este? ¿Cómo podríamos parecernos más a la corriente? Nosotros presentamos alternativas Podría ser hacer una noche de disfraces No llamándose Halloween la fiesta, sino noche de disfraces Esto se podría hacer con niños Hacer una fiesta de disfraces con un programa bien planeado Y también que no solo se vayan disfrazados de Hombre Araña, de Superman Sino que también puedan ir disfrazados de Jesús, de judíos, de monjes Bueno, y en cierta parte del programa Que un adulto presente cada disfraz Quién es, qué hizo Y al último presentarle a Jesús Y presentarle también a esos niños como Señor y Salvador Y presentar el plan de salvación ahí Muy bien, interesante, Pastor Santiago Hay muchos que no vamos a tener necesidad de disfraces, ¿verdad? Pero, no sé si vos harías eso en tu iglesia Bueno, de hecho, los jóvenes nuestros de la comunidad cristiana En estos días estuvieron presentando un teatro Que justamente representan las distintas etapas de la vida Que están muy de moda hoy Como nos decía aquí el joven, ¿verdad? Se llama la noche infernal ¿Verdad? Donde, justamente como decía el doctor Neufeld En este tiempo se festeja y se hace Se hace mucho hincapié al culto de demonios De espíritus Coincidentemente con el día de los muertos, ¿verdad? Que también en estos días se festeja o se recuerda Y entonces va muy pegado el tema de los muertos Con el tema de los espíritus Así que es un buen momento para hacer la gran diferencia Que tenemos los cristianos La gran diferencia entre la vida y la muerte Muy bien, señores, tenemos que ir a nuestra primera pausa A la vuelta vamos a pedir a Alfredo Que nos explique un poco de dónde viene toda esta corriente Qué es lo que está queriendo significar Y también plantearnos lo que las estadísticas hablan Aquí en nuestro país que el mes de octubre Es el mes más sensible para mucha gente Pueda tomar determinaciones muy drásticas En cuanto a su vida De estos dos puntos vamos a hablar A la vuelta de la pausa Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tu alma Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres lo se harás Eres mi Dios y tu harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres lo se harás Más allá de lo que pueda imaginar 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 Más allá de lo que pueda呈 y tu sentir Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda ser Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Muy bien, excelente Son los jóvenes de la Iglesia Raíces quienes están compartiendo con nosotros Una fusión, el Ministerio Juvenil de Música de la Iglesia Raíces Y el Ministerio Musical también de la Facultad de Teología Y de Akinhan compartido con nosotros en esta noche Alfredo, habíamos dejado un poco en cuestión La cuestión antes de ir a nuestra primera pausa ¿De dónde es lo que viene todo este festejo de la bruja Halloween y todo esto? Bueno, convergen al menos tres elementos Uno simplemente cultural, el deseo de disfrazarse Que un deseo hipócritas vienen de ahí, ¿no? De la carcasa antes de la cara Es un deseo humano muy antiguo de disfrazarse Y en Halloween la idea es un poco que el muerto se asuste del degollado Así más o menos hacerle asustar a los muertos El segundo tiene que ver con la sociología de la religión La historia de la religión, edad media Cacería de brujas Toda esa idea de que brujas tienen poderes especiales Puede ser que algún machismo ahí jugó un rol también Los juicios injustos a muchas supuestas brujas Y también gente que se dedicaba al espiritismo Una cosa que no estaba permitido Sobre todo Halloween viene más bien del norte del imperio británico Los celtas y compañía Pero después está la dimensión teológica Donde tenemos que discernir Es la que a nosotros nos interesa De parte de la perspectiva cristocéntrica Que así como hay una santa trinidad Entre Dios Padre Creador Dios Hijo Redentor Y Dios Espíritu Santo Consolador Hay una trinidad del mal también Que es pecado, muerte y diablo Pecado lo que nos empuja al mal Muerte como de alguna manera Consecuencia de nuestra existencia finita Y el diablo como personificación del mal radical Y en este sentido la fascinación con la muerte El deseo de ponerse en contacto con los muertos Cosa que terminantemente está prohibido por la Biblia Pero lo prohibido siempre también tienta Y Halloween tiene mucho de esa tradición En su faceta digamos satánica En su faceta espiritista De buscar ponerse en contacto con los muertos A eso se suma lo que para mí es una absoluta aberración El invento del purgatorio Después de que con el pago de indulgencias Con un mecanismo de penitencia O sobre todo de efectivo Se pueda ayudar a los almas en el purgatorio Todo eso también tiene culpa de esa fascinación Con la existencia de los muertos Y desató la gran reforma protestante Que quería poner fin a todos esos abusos religiosos Y de ingenuidad que realmente le perjudicaban mucho al pueblo Y que en el tiempo ambos convergen Tanto de esa celebración como el 31 de octubre También lo de Lutero Y precisamente porque en el día de todos los muertos El negocio de las indulgencias O sea vos tenés que hacer algo Oye el clamor de tus parientes muertos en el purgatorio Una moneda tuya los puedes salvar ¿Así te excede? Como un mercader vendía la salvación Y de ahí también eso le empujó a Lutero A esa posición tan radical Que nosotros para nuestra salvación No podemos hacer nada Lo único que cuenta es lo que Cristo ha hecho Y porque Cristo nos ha salvado incondicionalmente Vivimos una vida de buenas obras Pero las buenas obras meritorias No sirven para nada Son trapos de inmundicia Invirtió totalmente lo que llamamos la soteriología La forma como podemos ser salvos Y tiene que ver precisamente Con toda la comercialización del espanto a la muerte Muy bien Ustedes como grupo de jóvenes ¿Cuándo presentan esta obra a Marco? Nosotros venimos más bien haciendo una concienciación Acerca de estos temas No solamente Halloween Sino hay otras fiestas paganas Que generalmente hay una confusión De participamos, no participamos Está bien, está mal Lo que nosotros queremos enfatizar Es que si Como dice en Primera de Corintios capítulo 10 Todo puedo hacerlo Pero no todo me conviene Hay gente que por la conciencia del hermano Uno tiene que a veces Sufrir el agravio A pesar de la libertad que tenemos en Cristo Entonces todos esos temas Tenemos que ponerlos en la perspectiva De si a mi hermano le conviene Le perjudica Entonces yo dejo de hacerlo Pero así como decíamos Las perspectivas que queremos dar Es nosotros sacar algo positivo De algo tan negativo como es la muerte El culto a la muerte Y toda la historia oscura que tiene Halloween Pero creemos que nosotros podemos Como cristianos Aprovechar ese tiempo Para presentar a Cristo Y la iniciativa en este caso Del Ministerio Juvenil Apunta para dar esa oportunidad Y esa alternativa también para los jóvenes Reinhardt Bueno que nosotros pensamos hacer una actividad X De usar disfraces también Ajá Pero no necesariamente Algo alusivo a la muerte Sino usar disfraces de hebreos O de judíos O algo bíblico Y salir a las calles Porque no puede ser también Algo bien paraguayo ¿Verdad? Como el campesino El famoso punandí Y si quieren ser un poco políticos ¿Verdad? Punandí del 47 también ¿Verdad Pastor Santiago? O si no el bombero Ahí ya estamos medio Ay, ay, ay Bueno Nelson escribió una novela Nada menos que el bombero Que se hizo cristiano Nelson Aguilera Ahí está Bueno si salimos a las calles Descalzos Disfrazados de campesinos Nos van a confundir con Personas que limpian el vidrio Y no nos van a querer Escuchar nada Y recibir Entonces si nos disfrazamos De judíos o hebreos Ahí sí Van a tener curiosidad ¿Qué hacen? ¿Por qué se disfrazan así? Y ahí le entregamos folletos El folletito que dicen Que Jesús es el Señor y Salvador Excelente Y esa iniciativa Involucra a todos los jóvenes Giselle Y ustedes están acompañando Apoyando E involucrándose En todas estas actividades Sí, claro que sí Siempre vamos a estar acompañando A nuestros líderes Confiamos mucho también En las convicciones Que ellos tienen ¿Verdad? Entonces Sí, claro que sí Siempre vamos a estar acompañándoles Ahora Marcos O Fabián mejor dicho Para que completemos Ahí el círculo De la comunidad Que está ahí en la platea ¿Es difícil trabajar con jóvenes Y transmitirles una alternativa? Porque mayormente Lo que por decir así El mundo les ofrece Es mucho más Delitoso por decir así Que la iglesia Le puede estar ofreciendo Sí, realmente Hay cosas que muchas veces Clasificamos como mundanas Y nos limitamos A hacerlas en las iglesias Como una noche de disfraces Que puede ser realizada De una manera evangelística Uno tiene las herramientas Que Dios nos da Para poder evangelizar A esas personas Y lo que muchas veces Es difícil Es organizar estos eventos Mover a los líderes A los jóvenes Para que puedan realizarlo Pero si nos ponemos las pilas Y tenemos un objetivo Claro De llevar a los jóvenes A los pies de Cristo Yo creo que Dios mismo Va a ser quien va a guiar Esos eventos Arde Troya Si de repente En tu iglesia Santiago No sé si de repente Van a hacer una noche De disfraces Y vos harías Con el pumbelo Y así ya terés Sí, realmente Todavía no estamos Asimilando ¿Verdad? Hacer una noche De disfraces Con toda la iglesia Los jóvenes Sí Hicieron estos días Un teatro El camino infernal Se llamó Y vino mucha gente Sí Pero no como iglesia Iglesia sí Sino es para Atraer a la gente Invitar al barrio A ver Las distintas situaciones Que hay Muy bien mis amigos Vamos rápidamente A nuestra segunda entrega En la pausa comercial Vamos a agradecer De manera muy especial A todos los amigos Que han hecho posible Este drama Moisés Peña Cristian Verdoy Liliana Medina Lorena Lefimil Larisa Cáceres Muchísimas gracias Al grupo de teatro Que está participando Allí con nosotros Y nuestros panelistas Marco Rodríguez Gracias por estar con nosotros Reyjar González Fabián Peña Y Gisiel Román Vamos a la pausa Y ya regresamos Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de vivir Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres la razón y la elegir Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de vivir Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Tú eres Rey, eres el Señor De una cruz, fuiste a vencer Egrantecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres el Señor De una cruz, fuiste a vencer Egrantecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres el Señor Y en una cruz, fuiste a vencer Egrantecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres el Señor De una cruz, fuiste a vencer Egrantecido eres Dios Te levantaste con poder Y en una cruz, fuiste a vencer Y en una cruz, fuiste a vencer Gracias Giselle, gracias también Fernando, Fabiani y también nuestra tecladista Celia Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy Mis amigos, nuestros invitados siguientes vienen de Honduras Representan a la iglesia Amor Viviente Es una denominación eclesiástica que el próximo año, tengo entendido Celebra 40 años de vida institucional Fundada esta denominación o iglesia en este caso por el reverendo Eduardo King Es uno de los misioneros menonitas de la zona de Pensilvania Quien llegó primeramente a trabajar en Bolivia Por unos años, invitado posteriormente por el gobierno de Honduras Para desarrollar una labor social Parecida también a la que estaba desarrollando en Bolivia Después de ese trabajo, Dios permitió que este hombre pudiera abrir su casa Para que puedan tomar lo que nosotros llamaríamos un tereré Una ronda de tereré y compartir la palabra de Dios De allí, jóvenes recibieron a Cristo como Señor y Salvador Y en estos 40 años llegan a ser 39 iglesias Aproximadamente en las que conforman toda la denominación Amor Viviente Vamos a dar la cordial bienvenida en esta oportunidad A Javier Soler Javier, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenido aquí a Dios con Nosotros Buenas noches, es un placer estar aquí en este país y con ustedes esta noche Gracias, también está Walter Frañó Quien es el director de la ONEC, la Oficina Nacional de Educación Cristiana Y pastor también de Danlí La ciudad donde estás ministrando actualmente, Walter ¿Verdad? Así es, buenas noches Siempre es un privilegio estar aquí en este lindo país Y en este programa Dios con Nosotros Nos acompaña también en la noche de hoy el presidente de la CONEMPAR La Convención Evangélica Menonita Paraguaya Darío Marecos ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Pastor Buenas noches, bienvenido Muy buenas noches y para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes Adelanté un poco ya algo de la historia de la fundación de la Iglesia Amor Viviente Javier, el trabajo del misionero Eduardo Kim fue un trabajo pionero Y muy significativo que marcó la vida de la institución a la que hoy pertenecen ustedes Como tiene el nombre Amor Viviente Sí, Eduardo llegó en 1974 a Honduras En realidad no hacer una labor que terminó haciendo Sino una labor eminentemente social Dado su pasado y sus estudios también En sociología, su esposa una enfermera Y invitado por el gobierno de Honduras a crear el programa Alphalit Para educación para adultos Para enseñarles a leer y escribir a los adultos que no sabían Y al recorrer todo el país se fue encontrando con jóvenes Y él ubicado en la capital de Honduras, Tegucigalpa Comenzó a invitar gente, jóvenes a su casa Para compartirles un poco acerca de las buenas noticias Que él había experimentado en su vida Él viniendo de sus raíces menonitas Comenzó a transmitirles a ellos Cada vez fue siendo más y más A tal grado que necesitaban ir a otros lugares Dentro de la ciudad Y a reunirse con diferentes jóvenes Como has dicho antes Una taza de café Unos bocadillos, un café Y galletas por ahí para comer Y platicar de las cosas del Señor Eso se hizo una multiplicación Y en diferentes lugares, en cada casa Se iban siendo más jóvenes Llegó al momento donde varios de los que estaban en la ciudad No se conocían Así que comenzó los sábados o el fin de semana A tener una reunión que llamó una reunión general De los grupos de crecimiento Que comenzó a llamar grupos de crecimiento En ese entonces se comenzaron a llamar células Por esos años en nuestro país Hubo una convulsión de guerrilleros Y muchos llamaban células también a sus grupos Fue creciendo el sentido Y se cambió el nombre A un grupo de crecimiento Que es en efecto el objetivo De estos grupos Crecer a todo nivel A nivel espiritual, emocional Y con la participación Y las raíces Anabaptistas Menoritas Que Eduardo traía De interesarse Integralmente por la persona Muchos de estos Eran jóvenes Que estaban en los tiempos De los hippies Y pelo largo Y afro Y toda la cosa Y nadie podía creer en ellos Pero Eduardo se atrevió a creer En personas Como nosotros Y darnos una noticia Que Dios también creía en nosotros Sentó las bases sobre nosotros Y luego de eso Fue una multiplicación Extraordinaria Hasta el día de hoy Sobre todo Fundamental Eduardo creyó en nosotros Y nos enseñó A que había una persona superior A todos nosotros Que creía también en nosotros No importaba la situación económica Social O cultural Que tuviéramos cada uno de nosotros Dios creía en nosotros Y tenía un plan Perfecto para nosotros Y usarnos En el resto del mundo A pesar de Siendo el segundo país Más pobre de Latinoamérica Después de Haití Nosotros mismos No creíamos ¿No? Pero aquí estamos Interesante Javier Disculpame Porque tengo que ir a un corte Pero quiero rescatar Un poco lo que has dicho En medio de esa situación lógica Que envolvía en aquella época Creer que eso iba a ser realidad Uno podía estar Hasta dudando ¿Verdad? Pero hoy Están en más de 10 países Fuera de lo que es Honduras Y con una membresía Que orilla entre 11.000 y 12.000 personas Aproximadamente Vaya que tenía visión Ese hombre Para transmitirla A ustedes Mis amigos Vamos a nuestra pausa comercial Cumplimos con nuestros anunciantes Y ya regresamos Comenzamos Seguimos acá en Dios con nosotros A través de Red Guaraní El canal de la familia En este blog Estamos compartiendo Con los pastores De la iglesia Amorviviente De Honduras Con ese desafío De poder enseñar A nuestros miembros A caminar En la Biblia Y creemos que esto Hay tres características Fundamentales Que se ve en todas las iglesias De amor viviente En Honduras Walter Uno es Todas tienen grupos De crecimiento Todas trabajan También con un mismo manual De educación cristiana Y si no todas Por lo menos La gran mayoría Un trabajo fuerte En acción social ¿Podrías describirnos Esos puntos por favor? Si Hemos podido homologar Nuestra visión Y nuestra filosofía ministerial Y se concentran Como tú decías En esas tres actividades Fundamentales Grupos de crecimiento Es nuestro eje transversal Cada congregación nuestra Surge desde un grupo De crecimiento Y se va multiplicando Hasta tener dos o más Posteriormente Es que aparece Una reunión general O culto principal Que nosotros Podríamos llamar Sumado a eso Y paralelo a eso Se van desarrollando Los programas De educación cristiana Cada iglesia Tiene un ministerio De educación cristiana Y tiene tres programas Disipulado básico Disipulado de formación cristiana Y disipulado De capacitación ministerial Eso hace Que cada miembro De amor viviente Tenga seis años Y medio De disipulado En el que vamos Forjando bases De la fe Carácter cristiano Y formación teológica Básica Eso es De nuestros programas Son los dos Que caminan paralelos En cuanto a formación Compromiso Y ministerio Pero como tú Explicabas también Tenemos un fuerte compromiso De acción social Hoy por hoy Cuando nosotros Le damos un informe Al gobierno Acerca de nuestra acción social En los últimos años Han dado más o menos En el millón y medio De dólares Todas nuestras iglesias Haciendo un programa Diversos En nuestras diferentes ciudades De proyección social Porque en Honduras Como decía el pastor Javier Siendo el segundo país Más pobre de Latinoamérica No podemos predicar el evangelio Si no vamos acompañados De una acción social Que deja huella Y que impacta vidas también Usted está actualmente Pastoreando en la iglesia En Danlí ¿A cuántos kilómetros De Tegucigalpa? Y ¿Cuánta es la membresía Que tienen actualmente? Estamos Danlí es una ciudad Que está a 90 kilómetros Al este de la capital ¿Verdad? Y tenemos una membresía Que supera Las mil personas Entre adultos Y niños ¿Verdad? Sumado a eso También tenemos Un programa En el que trabajamos Con 370 niños En extrema pobreza Junto con sus familias También Hay Es una de nuestras De nuestras acciones sociales Que más impacta A la comunidad Muy bien Quiero dejar la oportunidad Para que el pastor Santiago O Alfredo También pueda Hacer alguna pregunta Alguna consulta Con respecto a lo que Ellos están compartiendo Mientras Ya Sí Yo quería preguntarle A los pastores El tema De discipulado Que es siempre Un tema De pendiente Con Especialmente Los latinos ¿Verdad? Nos cuesta Porque yo creo Que pasa mucho Por la confrontación La confrontación O sea El hablar Cara a cara Con las personas Convertidas Y enfrentarles Con su pecado Con su mala conducta Y enfrentarles Con la palabra de Dios De lo que dice Para el cambio ¿Cómo les ha Ido En ese tema? Porque el latino Es muy Reticente A la confrontación Bien Yo diría que todo Comienza con el ambiente ¿No? Cuando tenemos Un buen ambiente Vamos fluyendo fácil O más fácil En temas de ministerio El buen ambiente Es la base Para esto Y como en el discipulado No solo se tratan temas De confrontar pecado Y otras cosas Sino que vamos Descubriendo dones Descubriendo talentos Vamos animando La fe de las personas Entendiendo En que consiste Su experiencia De salvación En Cristo Pero también Incluye El confrontar el pecado Provocando cambios En ellos Así que vamos Hablando en positivo siempre Provocando ese buen ambiente Eso nos ha permitido Tener éxito Y lograr buenos resultados Que interesante Muy bueno eso O sea va a ir Va acompañado Con la palabra de Dios Que es la que engendra La fe Y va produciendo Los cambios Así mismo Muchas gracias Bueno yo también Tendría una pregunta Amor viviente Es un grupo Muy querido Muy interesante Para la comunidad mundial Menonita Porque conjuga Un poco La tradición Ana Bautista Menonita Con la renovación Carismática Del siglo XX Y lo hace De una manera Muy propia ¿Cómo es eso Javier? ¿Puedes explicarnos Quizás un poco? Acabo de leer Una crítica Fulminante Al movimiento Carismático De John MacArthur Diciendo que Los carismáticos Jamás hicieron Alguna obra social No obstante No obstante No obstante Ustedes precisamente Ven muy fuertemente El evangelio integral ¿Cómo se conjuga La vitalidad carismática Latinoamericana Con la tradición De Pensilvania? Sabemos Ahí están los Ames Ahí están los sólidos Menonitas De Suiza Una experiencia Muy especial En Honduras Bueno Algo muy significativo Es que Eduardo Jamás Negó Sus raíces Ana Bautistas Cuando vino Con nosotros Por encima De eso Siempre nos habló Del amor De Dios Y de Corregir el pecado Tal como la Biblia Lo indica Generalmente Nosotros Los latinoamericanos Tenemos la tendencia De corregir el pecado Con verdad Y amor Aunque la Biblia Nos dice Que el pecado Se corrige Con amor Y verdad O sea La verdad A secas Lastima El amor A secas También Te va a lastimar En algún momento Eduardo trató De combinar eso Igualmente las raíces El anabautismo El siglo XVI Realmente Cambia mucho Sus raíces Con respecto A las que Algunas veces Nosotros profesamos Ahora en el siglo XXI Las raíces Del anabautismo En el siglo XVI Realmente Han sido esas Han sido Ser personas Dinámicas Listas Al evangelismo A evangelizar a otros A compartir su fe A poner la palabra De Dios Por encima De los reyes Por encima De la palabra De los reyes A poner El cuidado Del otro La labor social Yo estaría de acuerdo Con la persona Que has mencionado De criticar Al movimiento Carismático Entendiendo Por movimiento Carismático A ese movimiento Que pone atención En los carismas De las personas Y promueve El carisma Que Dios da A las personas Entendiendo eso Estaría de acuerdo Con él Porque En realidad Muchas veces Nos vamos Hacia Hacia el carisma Solamente Y nos olvidamos De las raíces De la Biblia O en el caso De nosotros Los anabautistas Olvidamos Esa raíz Es nuestra ¿Cuáles son Nuestras raíces? Servir al prójimo Servir al prójimo Y estar atento A los demás Así que Esa No debemos De olvidar Esas raíces Aunque estamos En el siglo XXI No debemos De olvidar Nuestras raíces Ni de La palabra De Dios En el siglo I Al siglo XXI Ni nuestras Raíces Anabautistas Del siglo XVI Combinadas Con una liturgia Seguramente Diferente A la que tenían Nuestros hermanos Pero sin olvidar Las bases No podemos olvidar Nuestras raíces Yo creo Lo que es evidente Lo que se redescubre En los documentos Que los antepasados Del siglo XVI De la reforma radical Los anabautistas Menonitas En aquel entonces Tenían una sensibilidad Una conciencia De la necesidad Del Espíritu Santo Mucho más grande De lo que Hoy Estamos acostumbrados En nuestras iglesias Menonitas Realmente La figura Del Espíritu Santo Casi eran los carismáticos Del siglo XVI En el sentido De llamar la atención A que tenemos Que estar bajo la guía Bajo la dirección Del Espíritu Santo Y hacer lo que le place Al Espíritu Santo Es todo un redescubrimiento Realmente Una faceta Un poco descuidada En nuestra teología Lo hemos hecho Es prácticamente Lo que hemos hecho Hemos abandonado No es que no lo hemos creído Lo hemos creído Pero lo hemos abandonado Y esa práctica De carisma Siglo XVI Realmente los carismáticos Eran los anabautistas Y radicales A creer lo que La palabra decía Muy bien Gracias Javier Solamente para redondear Bien rapidito Por favor Podrías indicarnos Otra vez Pastor Darío El encuentro Que se tiene previsto En el marco La visita De estos pastores Donde va a ser Y a que teléfono Podrían acudir Las personas Para mayor información Si Como había dicho Estamos Este viernes 1 A partir del mediodía Queremos empezar Con un almuerzo Estar con los hermanos Hasta la noche Luego el día Sábado 2 De noviembre Hasta las 6 De la tarde Y va a ser Un encuentro De ir creciendo En la palabra de Dios Y como Dios Nos va a ir hablando A través de eso Nos puede llamar Al teléfono 0982 640 425 Y ahí le podemos Dar datos De cómo llegar Y también El mismo lugar Y están invitados Si alguien quiere venir Pueden llamar Y podemos Con mucho gusto Recibirles Muchísimas gracias Señores Por haber compartido Con nosotros Como siempre También Leche Los colonos Mis amigos Lacto Los colonos Salud Sabor Y placer Una fresca tentación De primavera Por pureza Por calidad Por su delicia natural Lacto Los colonos Que gusto Leche entera Leche Descremada 100% light Leche semidescremada Con fibra activa El balance perfecto Entre salud Y sabor Con la calidad De cooperativa Colonias unidas La pausa Y ya volvemos Señores seguimos aquí En Dios con nosotros Una noche Bastante movida La que hemos tenido En la noche De hoy Aquí en Dios con nosotros Red Guaraní El canal de la familia Hoy queremos conversar También en este último bloque El proyecto Tour Latinoamérica Josh McDowell 2013 Para ellos O para esto Está nuestro Querido pastor También Roberto Martínez Roberto ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Realmente es un gusto Estar con ustedes Nuevamente aquí En el programa Muy bien ¿Cuál va a ser O en qué va a consistir La actividad del Tour Latinoamérica 2013 Con Josh McDowell? Bueno Realmente Josh McDowell Es un Conferencista internacional Muy conocido Es norteamericano Y él Empezó una Una gira Por toda Latinoamérica Y en En una de esas Le agarramos aquí Ajá Cuando vino para Una de las reuniones De Coicom Regional Y le dijimos Que él no podía Dejar de visitar A Paraguay En una conferencia Específica Para Hablarle a los jóvenes A los líderes A todas aquellas personas Que estén interesadas En hablar Sobre sexo La verdad Desnuda Se llama ¿Eh? Y bastante Interesante Es el La La promoción Aquí con este Short Bien cortito Que están teniendo Pero si pueden ver Ahí en la imagen Realmente la connotación Que da ahí Es justamente De la verdad Desnuda Hablar sobre Sexo Amor Y relaciones Y el shortcito Ese Es indistinto Tanto de varón Como de mujer Ajá Porque el sexo Realmente Es para charlarlo En familia En todo el ámbito En el cual El ser humano Se desenvuelve ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? Va a ser esto Bueno El evento Se va a realizar El día Martes 5 De noviembre Desde las 8 de la mañana Hasta las 18 horas Y es El lugar Es en el centro familiar De adoración En la capilla Que está allí En el En el barrio Herrera Y Están invitados todos Aquellos que pueden participar Estamos haciendo la convocatoria A pastores Líderes Obreros Maestros Docentes Escuelas De escuelas Seculares Y escuelas dominicales Todas aquellas personas Incluso Aquellos padres de familia Que en algún momento Pensaron A ver ¿Cómo voy a encarar Este tema De sexo Con mi hijo? ¿Será que tengo que hablarle ya? Este es el momento Y como siempre dice Josh Específicamente ¿Verdad? Cuando pensamos en sexo Aparecen mil preguntas Pero generalmente La respuesta No es la más adecuada ¿El costo de participación Tienen? El costo es Absolutamente Libre y gratuito El ingreso La entrada No estamos cobrando Absolutamente nada De hecho La avenida De Josh Tiene un costo Que es muy alto Pero está siendo Sustentado y solventado Por algunas Organizaciones amigas Y algunos hermanos Que han donado también Para que eso sea posible Excelente Gracias Roberto Por compartir con nosotros Esta interesante información E invitación también Muy bien Les esperamos a todos Y la convocatoria Está hecha para el día Martes 5 De 8 a 18 horas En el Centro Familiar Muy bien Tenemos que cerrar Nuestro encuentro En la noche de hoy Gracias doctor Por compartir con nosotros Suprayar que George McDowell Es un Un orador Extraordinario Un motivador Quizás uno de los cristianos Que mejor conoce Lo que pasa En los colegios Y con toda su problemática Y notablemente Los adolescentes Le tienen confianza Ella es un abuelito Pero rodeado Siempre de gente Joven y adolescentes Que le tienen Una profunda confianza Y para quienes Tienen un mensaje Fundamental Pastor Santiago Gracias por estar con nosotros Realmente ha sido un placer Gracias por permitirnos Estar en su casa Nos vemos el martes 5 Es una conferencia Imperdible Muy bien mis amigos Tenemos que cerrar Nuestro encuentro En la noche de hoy Fue un placer Dios le bendiga Ricamente Dios con nosotros Fue presentado por Lácteos los colonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video